Mi sensualidad Me tienes a poder de la locura Y esto me es casualidad Te vas a subir la temperatura Y mi sensualidad Me tienes a poder de la locura Y esto me es casualidad Te vas a subir la temperatura Baby, donde tu piel ha habido pasado Y yo te llamo a buscarte Y yo esperame afuera Pa' si no llamarte Me traigas para agua como quiera Vamos a verte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tu piel ha habido pasado Y yo te llamo a buscarte Y yo esperame afuera Pa' si no llamarte Me traigas para agua como quiera Vamos a verte La temperatura está pa' calentarte ¡Gracias!